Oye, 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 ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate. Negro, 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 negro. Oye, ponte en pie. Oye, ponte en pie. Si nosotros apelamos también a los hijos de inmigrantes, a las nuevas generaciones que sufren una crisis de identidad y que acaban en Al-Qaeda o acaban en grupos o bajo la droga, porque el racismo institucional es tan fuerte que los jóvenes no pueden quejarse en su casa porque se supone que tienen que estudiar y tienen que integrarse porque sus padres han comprado la lógica de integración. Y las instituciones tampoco les ven porque para ellos son números de unos colegios, digamos, concertados donde tiene que haber una cuota de inmigrantes y ya está, y les hacen un favor por estudiar. Entonces, sin embargo, estos chicos, los datos dicen que dentro de 10-15 años, cuando estos chavales tengan 20-30 años, necesitan espacios simbólicos de representación. Y frente al negro tío Tom, que es el que el sistema ofrece, O'Hurro Africa ofrece otro tipo de persona, ofrece Django frente a 12 años de esclavitud. Hola a todos, por favor, de Huru Africa. Este es el Huru African TV, el nuevo programa africano, pan-africano de Madrid, España, en Telecat, Televisión Vallecas. Usted puede vernos en TVT, en la frecuencia de 25, 28 y 30. Hemos habido un debate de talk, o de debate sobre los africanos, sobre los activistas, jornalistas, mujeres, mujeres, racismo, police brutality, etc. Every Friday, 8 pm, here on Televisión Vallecas, with my man, Ebi Urufobi, President of the Pan-African Association here in Madrid. Esto va a ser Uru Africa, el programa de televisión que esperabas en Telecat www.tlcat.net. Todos los viernes a las 8, aquí vamos a tener información sobre África, músicos, clérigos, asociaciones, mujeres, Rwanda, Urundi, Zimbabue, Guinea, todo lo que quieras saber sobre África en los debates en el 25, 30 y 28 de tu TDT, Uru África, aquí, en Telecat, todos los viernes. ¡Nos vemos! Uru África surge primero como un proyecto del movimiento paraafricanista de la Cuarta Internacional, producto de una lógica y una evolución mediática de los movimientos migratorios en España, el Estado español y el Reino de España. Es que a partir del 15M, los movimientos sociales de la juventud blanca copan el espacio mediático y político de la inmigración, los inmigrantes dejan de ocupar, desaparecen del debate político, de la significación de la simbología y de la representación política. Gobiernos como los de la Comunidad de Madrid, como la Generalitat de Cataluña, como el País Vasco, que invertían dinero en proyectos migratorios, los retiran. Las entidades bancarias como la Caixa, Caja Madrid también, y los ministros de comunicación pues también. Entonces pasan a ser parias políticos. Y como es una experiencia que nosotros ya teníamos como panafricanistas en los Estados Unidos en los años 60, con la muerte de Martin Luther King, en Sudáfrica cuando mandé la salida de la cárcel, pues teníamos claro que eso iba a pasar también con el 15M porque siempre que los blancos que luchan contra el racismo, o que luchan mejor dicho contra el capitalismo, no tienen un análisis anticolonial, pasa eso. Los primeros que excluyen es a los indios negros o musulmanes o lo que sea. Ya tenemos esa experiencia también en Inglaterra, cuando Thatcher, entonces lo que hacemos es poner en marcha un proyecto que nos permita mantenernos como categoría política de los negros y el panafricanismo en las mentes de nuestra gente, del imaginario colectivo y de lo que es la comunicación. Ponemos en marcha Juro África, que es una tertulia política que tenía como dos referentes antagónicos, pero que eran el modelo que veíamos que podía tener éxito. Por un lado el programa La Tuerca que hacía Pablo Iglesias y por otro lado el Gato al Agua de Intereconomía, que eran dos modelos antagónicos de tertulia, pero que sin embargo eran los espacios donde en ese momento la gente podía hablar libremente. La gente podía ir a esos debates y hablar como negro. En la SER, los medios del establishment no se puede hablar como negro, tienes que ser como inmigrante, así como que le van a salvar, pobrecito, todo eso. En esos dos sitios había esa posibilidad de que la gente se expresara en esas. Entonces, creamos algo que conecte también con los medios como que era nuestra referencia, que era el Negro World de Marcus Garvey, que fue un medio muy importante. Y a partir de ahí, con gente, el equipo que viene de Radio Voz de África, que es una radio de 20 años de existencia, pues creamos la tertulia. Y surge también para la necesidad también de una educación política de los negros. Hay un despertar también de la conciencia de la juventud. La juventud negra, sobre todo las chicas en YouTube, todo el tema de las luchas de belleza, feminismo y tal, pero sin un discurso político. Hay una... decía Malcom X que la visibilidad negra no es poder negro. Entonces, claro, hay una visibilidad negra, pero que no tiene ningún significado, ninguna reivindicación ni tampoco ningún relato de cuestionamiento del sistema. Es decir, hay una nueva juventud que surge que lo que pretende es seducir al sistema, no cuestionarlo. Entonces, frente a la gente que pretende seducir al sistema y no cuestionarlo, nosotros que sí queremos cuestionarlo, necesitamos llegar a esos jóvenes de los raperos, chavales que están en YouTube, que están haciendo... Incluso también mostrar a esta gente que hay gente que lucha, porque había movimientos sociales que están luchando en la comedia negra, pero que a partir del 15 de meses no les dan ningún tipo de bola, no aparecen en la cadena SER, ni en Telecinco, ni en Antena 3, en ningún lado. Hablabas del formato tertulia. Sí. ¿Es el principal o hay otro tipo de contenidos en el canal? Aparte de la tertulia, nosotros hacemos el reportaje, hacemos la llamada telefónica, que es lo más exitoso. De repente llamas a un líder negro que está en Brasil, en una favela, por teléfono, pones su foto y habla directamente a la gente. Y le cuenta los mismos sufrimientos que tienes tú en Hospitalet o en Móstoles. Entonces se crea una conciencia global. Te dice, no, es que hoy la policía ha matado a tres chicos negros en Bahía. Dice, no, no, es que hoy a mí me han parado, cuando venía de trabajar una redada en lavapiés. Entonces se crea una conexión. La gente se da cuenta que está hablando de lo mismo y sin tantos conceptos como los que venimos de una lucha identitaria e histórica como el panafricanismo, pues nunca vamos a hablar de subsaharianos, ni de racializados, ni de todas esas cosas que inventan los progres, porque tenemos nuestra propia lógica y nuestro propio discurso. Nunca vamos a hablar de integración, ni de todas esas palabras, pero sí conectamos con la gente que habla así. También manejamos un discurso político que la gente aprende. Y también la gente blanca que quiere sumarse a las luchas, también puede ver un espacio de decir, frente al folclore, que es lo que hay en internet, hay también esto. Entonces hay opciones. Entonces hay una posibilidad de que los negros del campo, como se llamaba Malcolm X, los que siguen a Winnie Mandela y no a Nelson Mandela, también tienen voz. Entonces esa voz, esa representación, hace que al final sea un éxito en comunidades negras de Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, que son 200 millones de personas negras que hablan castellano en el mundo y que no están en ninguna parte. Y de repente entran en la red y se encuentran a la gente hablando de su realidad en un idioma que es el castellano. Entonces, pues eso, si tú llamas a Leona de Etiopía en México, se está hablando de cosas que también habla la gente aquí. Antes comentabas que en la presentación del libro, en las intervenciones finales, ¿crees que falta apoyo por aquí también a nivel de espectadores? ¿Cuál crees que es el motivo o por qué? Yo no creo que falta apoyo. Yo creo que la izquierda sigue siendo muy colonial y lo que nosotros hacemos es demasiado para ellos. Si nosotros bailamos, tocamos tambores, o hacemos pelos, o hacemos arte, o hacemos belleza, entonces sí. Eso todavía es fácil para asumirlo porque es un discurso que se puede ignorar, pero lo que hacemos nosotros no se puede ignorar porque no pedimos tampoco que ni nos reconozcan, ni nos acepten. Entonces, claro, es unas categorías lingüísticas, políticas, de insubordinación y de muerte a Tarzán y el colonialismo que ellos todavía no pueden aceptar. Es más fácil que la derecha lo compre que la izquierda. ¿Vuestra principal herramienta son los vídeos? ¿El proyecto va más allá o se va a quedar un poco con esto? Bueno, hacemos entrevistas, cubrimos eventos que tienen que ver donde hay un discurso afrocentrado, donde lo negro, lo africano, está en el centro del debate. No creemos en el debate negro desde la periferia. Entonces, ese tipo de cuestiones las tenemos en cuenta y también incorporar los discursos feministas que desde el movimiento negro están surgiendo y que al ser discursos feministas y negros generan miedo en lo que es el establishment, que es quien da el consumo a la aceptación. Entonces, se convierten en debates de consumo y no en debates de liberación, sino que dan en el ámbito del consumo y del victimismo. Nosotros hablamos de que los reportajes, las entrevistas, los reportajes, entrevistas, los debates y también los personajes nuevos. Es decir, en Brasil todos los años se organiza la marcha mundial contra el genocidio negro, que van 25.000, 30.000 personas. Ningún medio en España lo saca. Pero resulta que cuatro hippies van a Júpiter y salen todos los medios. Entonces, frente a esa lógica nosotros luchamos. Es decir, lo que está pasando en Brasil afecta porque es contra el genocidio. La policía mata 2.000 negros al año. Entonces, si hay una organización que lo monta a nivel internacional nosotros podemos darle visibilidad, no vamos a esperar que la Antena 3 o la 1 lo saque. Porque es una lógica colonial. Estamos descolonizando los campos del saber. Entonces, para descolonizar en los campos del saber lo que hace falta es el ejemplo, no el discurso solo. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate. Oye, oye, negro, 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 Oye, ponte en pie. Oye, ponte en pie.